¿Qué podemos perder si no tenemos nada? Nosotros estamos heridos, ambos nos duele el alma Somos amigos, lo sé, pero eso es una ventaja Si lo de hoy no te gusta, nos olvidamos mañana Ay, la vida es corta, la verdad La noche es larga y cada vez me estás gustando más Y si lo piensas bien, por algo pasan las cosas Tú y yo aquí entre copas, la noche nos pinta bien Y si lo piensas bien, no le decimos a nadie Beso borracho no vale y nadie lo va a saber No tenemos nada que perder Puedes quedarte callada, no necesitas palabras Si lo que digo te gusta, dímelo con la mirada Ay, la vida es corta, la verdad La noche es larga y cada vez me estás gustando más Y si lo piensas bien, por algo pasan las cosas Tú y yo aquí entre copas, la noche nos pinta bien Por algo pasan las cosas, tú y yo aquí entre copas, la noche nos pinta bien Y si lo piensas bien, no le decimos a nadie Beso borracho no vale y nadie lo va a saber No tenemos nada que perder Y si lo piensas bien, no le decimos a nadie No tenemos nada que perder Beso borracho no vale y nadie lo va a saber Y si lo piensas bien, no le decimos a nadie Y si lo piensas bien, por algo pasan las cosas Y yo aquí entre copas, la noche nos pinta bien Y si lo piensas bien, no le decimos a nadie Beso borracho no vale y nadie lo va a saber No tenemos nada que perder 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 ¡Vámonos morra!